Nosotros no teníamos por qué difundir eso, pues la fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer. ¿Quién publicó esa información? Aquí de comunicación, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación.